No me echas de flores, si eres un jardín Con esos olores me siento morir Florecita lo que eras tú, se lo buscaste Por hacer satisfacción En que dices mi hoguera no tienes perdón Me siento en una macera Como darte besos y por elegir Con esos colores yo validecí Florecita lo que eras tú, se lo buscaste Por hacer satisfacción En que dices mi hoguera no tienes perdón Me condeno en una macera Como trasplantarte a mi corazón Como no cortarte desde la raíz Florecita lo que eras tú, se lo buscaste Por hacer satisfacción En que dices mi hoguera no tienes perdón Me condeno en una macera Mira que tú tienes el candor A flor de piel Y además Mientras estás Cezca como una lechuga Soy el picaflor Soy el picaflor Que eras tú, se lo buscaste Por hacer satisfacción Por hacer satisfacción En que dices mi hoguera no tienes perdón Me condeno en una macera Florecita lo que eras tú, se lo buscaste Por hacer satisfacción En que dices mi hoguera no tienes perdón Florecita lo que eras tú, se lo buscaste En que dices mi hoguera no tienes perdón Florecita lo que eras tú, se lo buscaste Florecita lo que eras tú, se lo buscaste